¿Qué tal amigos? Hoy tengo ganas de decirles algo que muy poca gente se está animando a decir, porque no es políticamente correcto. Estoy cansado de escuchar hablar de los hombres y las mujeres. Como si ser buena persona o mala persona dependiera del género, hay hombres muy buenos, hay hombres muy malos, hay mujeres maravillosas y hay mujeres que son una basura. ¡Epa! ¡Qué raro, ¿no? Hoy en día escuchar que alguien diga hay mujeres que son una basura. Lo voy a repetir, hay mujeres que son una basura. Porque ser buena persona o ser mala persona depende de la personalidad del ser y no del género. Hay mujeres que disfrutan de arruinarle la vida a buenas personas, a sus parejas o exparejas por venganza, por rencor, simplemente porque son malas y le hacen daño a ellos y en muchos casos también a sus hijos y no les importa nada porque solo les importa ellas mismas. Hay hombres también así, ¡claro! Obvio, porque es una condición del ser humano, no del género. A ver si lo entendemos de una vez por todas. Basta con los hombres y las mujeres. Y gracias a Dios, las buenas mujeres, las mujeres maravillosas son la gran mayoría. Pero por favor, no neguemos la existencia de las otras.